Días, amiguitos, ¿cómo están? Tan, tararantán. Y ustedes ahí dicen tantán. Sí, pónganle actitud a la clase, compañeros. Tan. Eso, Mariana, sí, ahí me sigue la cuerda, ¿sí o no, Mari? Bueno, mis amores, entonces, segundo periodo, estamos decorando nuestro cuaderno bien bonito. Voy acá a ayudarle. Lo ideal es que le escribamos con letra Timoteo para poder colorear. ¿Profe, si me queda bien la letra? ¿Profe? Sí, profe, ¿es obligatorio hacerla con el espacio? Señora María. Profe, que sí es obligatorio hacerlo con esa letra, o sea, así para poder colorear. Lo ideal es que les quede bonito, ¿sí? Yo les doy acá como una pauta, pero pues ustedes le ponen su ingenio y creatividad. ¿Listo? Gracias, profe. Voy. No, 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 no. Como siempre seBE de aquí. No, yo, no. No. Buenos días, profe. Perdón por entrar tarde. Ay, no, no, no. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Te acuerdas de la plantita? ¿Qué pasó? ¿Y, profe, cuando se pone amarellita y le sale como un gordito que ya le está saliendo como la ramita? Sí, pero hay que estar pendiente porque también cuando ya se pone como cafecita, como un amarillo así como naranja o rojo o algo así, es porque puede ser que también se esté dañando, se esté pudriendo. Hay que mirar. Ay, profe, yo tengo una que le salió el gordito amarillo. ¿El gordito? Ay, ahora las plantas tienen gordos, también se engordan, mía, Samuel. Señor. A ver, Samuelito, tienes que estar pendiente porque de pronto está muy al aire y hay que dejarla un poquito que quede húmeda y un poquito de aire, ni que se ahogue ni que el aire la pudra. Y ese gordito no es gordito, las plantas no se engordan así como nosotros que nos sale grasa, no. Esa es la raicita o el tallito que le están haciendo. ¿Listo? Sí, han sido buenos padres, han sido buenos cuidadores. Recuerden que cuando nos salga raíz, la debemos cambiar a la tierrita. ¿Listo, Samuelito? Sí, señor. No sé. Después, yo tengo una pregunta. One moment, one moment que Samuel no ha terminado de preguntar y ya. Señor Samuel. Es que tengo dos ventanas, o sea, a veces tengo dos ventanas que le dan aire a la planta. Entonces no la deje tan cerquita a la ventana, déjala por allá al lado del tanque, donde lavan ropa o algo así, ni tampoco allá en la oscuridad. Tiene que estar en un clima templadito, que no le dé mucho aire ni tampoco le dé mucho sol. Bueno, ahora sí, Samara, y luego Leguizamón. Yo tengo mi plantita, yo tengo mi plantita acá, pero yo la tengo acá, mira. Yo las tengo acá, y acá al frente, acá hay una ventana. Ahí está bien. Samara, no, es que si tienes apagada la cámara. Ah, no, ya, ya, es que estabas moviéndola. Sí. Ahí está bien, y acá tengo mi plantita. Y aquí tengo mis plantitas. Ah, ahí está perfecto. Ahí ellas van a ir buscando la luz, no el rayo del sol, porque el rayo del sol las quema. Pero ahí está bien, Samara. Y la plantita, ¿cómo sé cuándo ya me toca pasarla? Ah, profe, ¿cómo sé cuándo ya me toca pasarla la plantita? A los ocho días, digamos, tú lo pones en un vasito, y lo llenas de arena y lo pones y ya. Gracias, Samuel. Profe, señor, síguele a Guizamón y ya le doy la palabra. Profe, es que como a mi plantita no le han salido, o sea, las raíces ni los tallos. ¿Eso se demora en salir? Sí, se demora más o menos ocho días. Ah, entonces. O sea, ella se demora, se va demorando en cada proceso así, mientras le sale una patica, por ahí unos ocho días, otros ocho días ya crece, luego le salen otros días las hojas. O sea, ella es como un bebé cuando está creciendo en la barriga de la mamá. A nosotros no nos sale una mano primero y luego la otra, no. O sea, a la planta sí le sale una hoja y luego la otra hojita, pero se demora. Así como cuando nosotros estamos en la barriguita de la mamá, primero se forma el corazón, luego se van formando los pulmones, luego así el resto del cuerpo, luego ya es un bebé, luego va creciendo y así sigue creciendo. ¿Listo, Leguizamón? Bueno, tienes que tener paciencia. Te quiero mostrar mi plantita. Ay, muéstrame. A ver si sigue bien. Cuando se ponga amarilla, cuando se ponga así café o amarilla, preocúpense porque se está enfermando la plantita. Cuando ustedes vean que la plantita está así como, ay, sin ánimo, como arrugadita, como el tallito así que se cae, preocúpense porque ahí está enfermita nuestra plantita. Es como cuando ustedes se levantan así todos maluquitos que no quieren hacer nada, que se les ve esa cara. Mira, profe. A verle, Leguizamón. No la veo, no la veo. Ahora sí. No, pero no alcanzo a ver, veo la aguana. ¿Ya le salió algo? No, profe. No, toca que tengan paciencia, mis amores, porque eso se demora. Mira, hasta ahora está en el estomaguito nuestra plantita, entonces ella tiene que dar. ¿Pero está bien? Sí. ¿Pero está bien? Ahí está bien. De verdad. Si se llega a poner café o a salirle una cosita así rara, como negrita o como si fuera como una telarañita encima, se está dañando. Si está todo bien ahí, no pasa nada. Si está al mismo color. No, bueno, profe, es que yo estaba preocupada porque pensé que la plantita se estaba fundiendo. Ay, estos padres tan responsables. Muy bien, Leguizamón, vas a hacer una buena coma. ¿Sí? Samuelito, espérate, Samuel, que voy con Samuel Rocha. Ya te di la palabra y tengo varios niños con la manita levantada. ¿Listo, mi amor? Profe, mira, mi planta ya se partió. O sea, ya le salió como... Mira. Samuel, no veo. ¿Dónde estás? Ahora sí. Ah, todavía le falta. Ella hasta ahora está ahí empezando a madurarse. Todavía le falta otro poquito. Ella se tiene que romper por un ladito, por ahí por donde tiene como unos ojitos. ¿Sí los ven que ahí al ladito tiene unos ojitos? Como un ojito. Por ahí ella se rompe y por ahí es donde le va a salir la raicita. Mira si el algodón se está tocando el agua porque yo las veo como muy secas. Profe, te quería decir, profe, ¿ahí está bien de color mi planta? Está llena de luz. Sí, ahí está bien, Julián, muy bien. Ya se secó de calor. Se ve perfectamente porque yo lo estoy dejando acá de sombrita y solo que le caiga acá un poquito sol y un poquito de sombra. Sí, cuando le salga el gordito, dijo Samuel Rocha. Cuando le salga el gordito. ¿Aquí está bien de color marrón? Un color marróncito ahí es donde va a salir la raíz. Ahí está bien, sí, muy bien. Ahí está bien tu plantita, Julián. Sí, eres un padre responsable. Sí, eres un padre responsable. Ahí está, no era. Señor. Profe. Señor. Ya le salió una, papi, todo a mi garbazo. ¿Ya le salieron? No, solo una. Ah, bueno, eso se demora un poquito. Toca paciencia, paciencia, Díker. Profe. Los que estaban terminando en hacer su decoración, vamos a ir copiando las metas. Díker, ¿ahí estamos viendo las metas? Profe, una pregunta. Espérame, ya contesto las preguntas. ¿Díker, se está viendo ahí las metas? Sí, señora. Por favor, me lee la primera, Díker. Reconoce cómo se divide. Territorialmente Colombia. Listo. ¿Cómo se divide territorialmente Colombia? Samara, la segunda, por favor. La segunda dice. Identifica a los vecinos de Colombia. Julia, la tercera, por favor. Establece la división territorial por departamentos que tiene Colombia. Bueno, vamos con Dani, la cuarta. Comprende algunas formas de medir el tiempo. Listo, bueno, entonces vamos a ir copiando las metas. Mientras tanto, hoy no vamos a subir evidencia de metas y desempeños, pero en la próxima clase, ya cuando veamos nuestro primer tema de segundo periodo, vamos a subir metas, desempeños, decoración de segundo periodo y el tema que veamos la próxima clase. Entonces, recuerden que sí es importante hacerlas y escribir, no hoy, pero sí se van a calificar, no hoy, pero sí se van a calificar la próxima clase. Dime, Padilla. Profe, ¿A mi planta le sale un cosito rojo? Bueno, es que ella sufre unos cambios a medida que va haciendo su proceso de germinación. Bueno, entonces, tenganle paciencia, vayan observando las ocitologías para que me cuenten. Vamos con Ian y luego con Isabela Rodríguez. Tengo todas las manitas levantadas. Los que ya les contesté, bajen la manita porque no sé a quién le tengo que dar la palabra con todos ahí en levantar la mano. Ian. Es que yo ya las puse en la manita todas porque ya les salieron a todas el palito ese. ¿Ya les salieron qué, Ian? Ya les salieron esas especies de paticas. Esas especies de paticas, ¿cómo se llaman? Raíces. Raíces, eso. Déjala que crezca otro poquito más y cuando ya usted la vea un poquito más fuerte su tallito, entonces la cambia la tierra. ¿Listo, Ian? No, es que ya están muy, muy, muy grandes. Entonces ya, si es ya, cámbiala, ¿listo? La pasas a tierrita, le abres con el dedito un hueco a la tierra y la pasas. ¿Listo? Con mucho cuidado. Y solo dos días para volverla a regarla. Eso, si tienen que esperar, no le pueden echar harta agua ahí cuando la trasplanten porque se ahoga. Vamos con Isabela Rodríguez. Ay, se llegó el día. Profe, es que el otro día teníamos también contenidos sociales y hicimos las metas y los desempeños y dice que la otra clase los íbamos a copiar. Sí, mi amor, es que hemos hecho las de biología y las de sociales. Como hoy estamos en sociales, no en naturales. Isabela, hoy no estamos en naturales. Las metas y desempeños que copiamos en la clase anterior fueron las de naturales, hoy estamos en sociales. Listo. Alejandro Rodríguez, dime, baja la manita Isabela. Samara, baja la manita. Bueno, profe, perdón, que van bien mis plantitas y que les hablo todos los días. Ah, qué bien, Alejo. Muy bien. Están saliendo un agujerito chiquitico para que salga la raíz. Listo, muy bien. La tengo en un lado que le da sol, no tanto sol, pero y también sombrita. Listo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Profe, en vez de, en la metada dice, identifica. Señora. En la metada dice, identifica. Identifica. Ay, Dios mío. Ahí dice, identifica. En la uno. Ah, mentiras, espere porque estoy mirando otra cosa yo. Ahí dice, identifica los vecinos de Colombia. Ahí dice, identifica. Que se ve muy pegadita la letra, pero no, no se entiende, pero sí, sí, se identifica. No se entiende, pero sí, 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 sí. Pero se terminé. Bueno, vamos a esperar. Sigue con lo del... Pero pues que yo Yo ya sé Hace poquito O sea como Ayer hice el segundo periodo De sociales Y entonces por eso terminé las metas Y ya hiciste el segundo periodo Bueno entonces esperamos un momentico Porque hay compañeritos que no han copiado las metas Y ya les paso a los desempeños ¿Listo? Profe Yo en la primera En la primera Me tocó Yo quería hacer un segundo periodo Súper difícil Entonces En la primera Esperamos un momentico Los chicos que ya terminaron ¿Puedo? Me tocó Gracias. ¿Listo? ¿Cómo vamos con esas metas? ¿Ya todos terminaron? Levánteme la manita a los que no han terminado. Metas. Bueno, todas... Uy, no. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, my God. Muevan la manita, muevan esa mano. Bueno, mientras terminan metas, voy a llamar lista rápidamente. Apenas terminé lista. Entonces, pasamos a desempeño. ¿Listo? Muevan la manita, muevan la manita. Asistencia. Ya terminé. Ya terminé, profe. Bueno, me esperan un momentico. ¿Listo? Cristian Andrés. Profe. Un presente, profe. Pero es que es Andrés, no. Andrey. Ah, Andrey. Ay, perdón. Andrey. Álvarez Julián. Presente, Álvarez. Vermoesúa. ¿Listo? ¿Listo? Bernal Samuel. Presente, Samuel. Camargo, Johan. Presente, Camargo. Espéreme, espéreme. Se acaso me corrió esto. Espéreme, ya sigo llamando lista. Veintiuno. Bueno, bueno. ¿Listo? ¿Listo? Garzón, Espitia, Samara. Presente, Garzón. Garzón, Emilisabela. Presente, Garzón. Guzmán, Leguizamón. Presente, Leguizamón. Liscano. Presente, Liscano. León, María José. Presente, León. López. Presente, López. Presente, López. Lozano. Presente. Presente. Marín Deiker. Presente, Marín. Martínez, Dani. ¿Listó? Listo. Padilla. Presente, Padilla. Parra. Presente. Espéreme. Parra. Ramírez, David. Rodríguez, Alejandro. Presente. ¿Qué pasó con esta cosa? Bueno, Rodríguez, Isabela. Presente, Rodríguez. Vamos con... Sánchez, María José. Presente. Serna, Ián. Presente. Suárez, Alejandro. Presente, Suárez, Alejandro, profe. Velázquez, Kevin. Presente. Presente. Samudio, Michelle. Presente, profe. Guzmán, Guzmán, Jormán. Presente, Jormán, profe. Y Rocha, Samuel. Presente, Rocha. Presente, Rocha. Listo. Desempeño. A ver, Rocha, ayúdame con el 1, por favor. Dice, a ver. 1.1, división de mi país. ¿Te comiste el 1? Solo 1, solo 1. Dime 1. 1.1, división de mi país. Listo. El 1 es Colombia y el que acaba de leer Rocha, 1.1, división de mi país. Liscano, 1.2. Los vecinos de Colombia. Dormán, 1.3. Los departamentos. Isabela Rodríguez, 1.4. Los capitales. Las capitales. Listo. María José León, 2. Dos. Algunas formas de medir el tiempo. Listo. Sánchez, 2.1. Actividades en el tiempo. Listo. Velázquez, 2.2. La línea del tiempo. Rodríguez Alejandro, 2.3. El calendario. Suárez, 2.4. El 2.4 es la medición del tiempo. Deiker, el 3. El calendario. El 3. El 3. Ah. Origen de la diversidad colombiana. Listo. Cristian, 3.1. 3.1. Primero, pobladores. Listo. Johan Camargo, 3.2. 3.2, la vida indígena. Indígena. Listo. Samuel Bernal, 3.3. 3.3. Llegaron de los españoles y la población negra llega a Colombia. Listo. Julián, 3.4. 4.4. El mestizaje. Listo. Leguizamón, el 4. El 4. Aparte de los culturales de las comunidades. Listo. Juan David Lozano, 4.1. Alimentos legados de los indígenas españoles y africanos. Alimentos legados de los indígenas españoles y africanos. Vamos a ver qué nos trajeron de alimentos estos señores. Vamos con Mariana, 4.2. Los lugares de los indígenas españoles y africanos. Listo. Y Dayker, 4.3. Carnaval. Carnaval. Carnaval de negros y blancos. Ián, 4.4. Cambios y lo que no se ve. Cambios y lo que no se ve. Cambios y lo que permanece. Sonó todo chistoso. Cambios y lo que permanece. Bueno, chicos, les cuento que para este periodo vamos a ver la división política de Colombia. O sea, se van a tener que aprender departamentos y capitales de Colombia. Son 32 departamentos y 32 capitales donde ustedes deben saber cuál es el departamento y cuál es su capital. Ahí les cuento ese datito. Entonces, para que cuando veamos ese tema, primero vamos a conocer cuáles son los vecinos de nuestro país, que aunque ya el año pasado por ahí vimos algunos, este año los vamos a reforzar. Y luego vamos a ver departamentos y capitales que ustedes se deben aprender cuáles son los departamentos de nuestro país Colombia y cuál es su capital. Por ejemplo, nuestra capital de Colombia es Bogotá. Entonces, cada país también tiene una capital importante. Entonces, cada departamento, como les acabo de mencionar, Colombia tiene 32 departamentos. O sea, es la forma como está dividida en territorios. Y cada departamento tiene una ciudad importante que se llama capital, es su capital. Entonces, eso es lo que ustedes se van a aprender. Lo ideal es que en segundo periodo, ustedes, esa es como la evaluación máxima, les estoy hablando de lo general. Entonces, es importante que ustedes se vayan aprendiendo. No, mentiras, todavía no, cuando los veamos. Pero sí, al final del segundo periodo, ustedes se deben aprender los departamentos y las capitales. ¿Listo? Profesor, te estoy dejando el cuerno muy ordenadito. ¿Señor? Te estoy dejando el cuerno muy ordenadito. Eso, muy bien, Ian. Así tiene que ser letra bonita, redondita, haciendo márgenes. Este periodo tienen que hacer todo muy requete, bonititico. Mira, mira, ¿cómo me están quedando escritos? Profesor, es una cosita. Muy bien. Profesor, es que yo decía, tú tenía la mano levantada. Pero si has participado toda la clase, Bernal, todo el tiempo preguntas, entonces yo ya no sé si es la manita de antes o la de ahora. Todo el tiempo la tienes levantada ahí. Dime, Samuel. Profesor, ¿está en la plataforma? No, porque para eso está ahí y la estamos haciendo en clase. ¿La vas a encontrar después de que se acabe la clase? Sí. Lo ideal es que trabajemos en la clase, Samuel. Igual yo, yo, yo casi acabo el desempeño. Bueno. Igual, ya digo, Samuelito, presta atención. Te voy a indicar algo. Es una pregunta que yo dije que no iba a volver a contestar porque ustedes saben que siempre se encuentran en la plataforma los temas que se ven en la clase. Siempre. O sea, eso ya es una pregunta que ustedes no deben hacer, ni en mi clase ni en la de los otros, porque yo sé que todos los profesores suben la actividad. Entonces, esa pregunta no la deben hacer. Y número dos, ustedes no se pueden esperar a que la profe suba la actividad cuando ustedes la deben hacer, es en la clase. Para eso se da este espacio, para que la trabajen. Y si no sería fácil subirla y dejar que ustedes la hagan de tarea y que tengan doble trabajo. Hacemos un tema acá y ustedes hacen metas y desempeños allá solos. No, lo ideal es que en medio de la clase ustedes hagan todo el trabajo. Así no tienen tantas tareas y no tienen tanto trabajo que hacer. ¿Listo, Samuel? Baja la manita porque tú no la bajas y por eso yo no te doy la palabra cuando la vuelves a subir, porque todo el tiempo está ahí arriba la mano. Bueno, por acá tiene la manita levantada Alejandro Rodríguez. Chicos, cuando yo les dé la palabra, bájenla, porque es que todo el tiempo con la manita levantada, por eso es que yo ya no les doy la palabra. A ver, Isabela Liscano, Isabela Rodríguez, será. Isabela Rodríguez. ¿Tiene la manita levantada? Dime. Bueno, no, seguramente no era nada. Y María José. ¿No te funciona el micrófono, María José? ¿Puedes mirar un chat que acaba de escribir algo? Ay, qué bien, Ian. Eso es súper, porque así... Ay, David se había presentado y yo no había visto. David está ahí. Y por acá me dice Ian, qué buenas tareas. Bueno, listo, María José. Entonces baja la manita, porque si no te funciona el micrófono, ¿cómo te doy la palabra? Bueno, Leili, ya me di cuenta que estás acá, Leili. Tú Ramírez. ¿Cómo fue? Señor. Se me fue el internet cuando me llamaron a lista. Listo, David. Pero ya vi que tú me escribiste en el chat que estás ahí. No te preocupes. Estamos copiando metas y desempeños. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno. ¿Quién va terminando? Me levanta la manita. ¿Quién ya terminó desempeños? Ninguno. Bueno. Mueva la manita, porque solamente vamos a hacer metas y desempeños. Letra bonita, este periodo, bien coloreado. Recuerden que el trabajo lo hacen ustedes, no los papitos. Los dibujos los hacen ustedes. Recuerden que solitos. Y lo que vamos a hacer o llegar a nivel de segundo periodo es llegar a aprendernos departamentos y capitales para que se vayan preparando psicolóficamente. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Es que en el tradicio de origen de la diversidad, Colombia, ¿no es de Colombia? Todo lo que vamos a ver en el segundo periodo es de Colombia. Vamos a conocer nuestro territorio. Listo, todo. No vamos a hablar de otro país, cuáles son los vecinos, cuáles son sus departamentos, sus capitales, cuáles son sus indígenas. Porque resulta que en Colombia hay grupos indígenas y hubieron muchos grupos indígenas que se formaron antes de que llegaran los españoles. Antes de que vinieran de por allá de España unas personitas a conquistarnos, habían acá personas que se llamaban o se conocían como indígenas. Y cada uno vivía en un territorio diferente en Colombia. Recuerden que Colombia es nuestro país, es el país donde vivimos. Y en cada territorio que había acá en Colombia había un grupo indígena. Ese grupo indígena tenía un nombre diferente. Cada territorio indígena tenía su propio nombre. Entonces, vamos a conocer los nombres de los grupos indígenas que habían en Colombia. Vamos a conocer cuándo llegaron los españoles aquí a Colombia, qué pasó, cómo fue ese proceso. Y por qué llegaron los esclavos o los negros acá a Colombia. Entonces, todo eso lo vamos a conocer. Ustedes van a ir conociendo qué pasó en ese proceso, por qué hay españoles, indígenas, negros. Y de ahí salieron nuevas razas. También vamos a ir viendo eso en el segundo periodo. Entonces, este periodo vamos a hablar de nuestro país, el más hermoso de nuestro planeta, ¿sí o no? Colombia. Tierra querida, himno de paz y alegría, ¿no es así? A ver, Samuel Bernal, señor. ¿Terminaste? Profe, no, profe, ya estoy en el cuadro. Profe, ¿qué son indígenas? Un indígenas fueron los primeros pobladores que existieron en nuestro país. Primeras personitas que existieron acá en el país, que no se vestían con ropa así como nosotros. Ellos andaban descalzos, vivían en el campo, en las montañas, no vivían en casas como nosotros. Cuando lleguemos a ese tema, les voy a contar todo de ellos, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, Samuel. Profe, el lápiz, tengo un problemita. El lápiz, yo tengo dos lápiz, pero se me lajaron, ya no me cajan. Ah, ¿y no está tu mami por ahí o alguien que te ayude con el cuchillo? No, yo estoy sola. Ah, y ahora, Samara, ¿qué hacemos? Llamamos a Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿No? Samara, ¿qué hacemos? No sé, voy a intentar seguir. No, mira, si de pronto tienes un lápiz por ahí viejito, uno chiquitito, que tenga alguna puntita por ahí. Porque desde acá no te puedo solucionar. No, profe, no tengo. Yo sé, profe. ¿Te acuerdas que acá hay un... Pues, Samara, entonces, hazlos y haz las metas con mucho cuidado, con un color diferente. Bonitas, que te queden bonitas, con colores. No te vayas a equivocar, eso sí, porque si no, para borrar, pues, te queda manchado. Pero hazlos así, bonitas, con colores. Bueno, la primera, la primera yo ya lo hice con lápiz, porque sí pude. La segunda las voy a hacer con colores, el resto. Sí, eso. Mientras, a ver si llega alguien que te solucione lo del lápiz. Muchas gracias, profe. Bueno, Samara, esa es la solución así inmediata, porque no sé qué más poder hacer. Yo llamé al Chapulín Colorado y tampoco llegó. Se supone que decía, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Y cómo tendríamos el Chapulín? No sé que el Chapulín venga, porque creo que está ocupado con otra persona. Ah, debe ser. ¿Cómo dice el Chapulín, Julián? Pero es que me da vergüenza, no quiero decirlo. Ay, si no le da pena a la profe Nancy que dice esas cosas, ¿por qué te va a dar pena, Julián? Profe. ¿Cómo dice el Chapulín? No, sí, es que a mí casi que me da mucha vergüenza todo. No, ¿cuál vergüenza, Julián? No te puede dar vergüenza de nada. Tiene que darte vergüenza que hagas cosas malas, pero del resto nada más. Si tú no haces cosas malas, nada te debe dar vergüenza. Tienes que quitar ese temor, ese miedo. Profe, él debe estar ahí ocupado en televisión, haciendo su programa. Ah, bueno, debe ser por eso que no vino a rescatar a Samara. Profe, es que él dice cuando ya llega, dice, aquí estoy, ¿no? No, así no dice. A ver, ¿quién dice? ¿Cómo dice el Chapulín? Yo, profe. ¿Cómo dice? Dicen yo, el Chapulín colorado. Eso, yo, el Chapulín colorado. ¿No contaban? Con mi astucia. Eso. Eso. Listo, Jormán, déjame ver, tiene una camarita prendida para mirarte el trabajo, Jormán. Ah, profe, yo también no voy a decir porque está en otro país, tal vez. También, puede ser por eso. Jormán. Jormán. Listo. No se te olvide hacer márgenes, Jormán. Y déjame ver la decoración de segundo periodo. Bueno, tienes que hacer un poquito más esa decoración, aplicarle un poquito más de color. ¿Listo? Bueno, ya puedes ir saliendo, Jormán. Ok, profe, chao, profe. Chao, mi amor. ¿Quién va terminando? Me muestra y va saliendo. ¿Leguizamón, terminaste? Sí, profe. Déjame ver. Pero le falta hacer decoraciones acá abajito, mira. Ah, bueno. ¿Qué está en segundo periodo? Sí, ya vi. Aquí están las metas. Sí. Aquí están los desempeños, que el título de los desempeños lo hizo en su marcado. Muy bonito. Muy bien, Leguizamón. No olvidar hacer márgenes siempre. ¿Listo? Chao. Bueno, profe, chao. Bueno, ¿quién más ya terminó? Van levantando la manita para ir revisándole. Juan David Lozano, déjame ver. Segundo periodo. Bueno, el primer periodo que decore con el lápiz y con el marcador. Listo. Ahora metas y desempeños. Profe, como que el segundo periodo me va a tocar hacerlo con rojo, con este lápiz rojo, porque... Listo, Juan David, ya puedes salir. Sí, Samara, tenés cuidado que no vayas a manchar con eso, así te queda bien. ¿Quién más ya terminó? ¿Johan? ¿Johan Camargo? Déjame ver. Bueno, profe. Voy coloreando segundo periodo. Sí. Las metas. ¿Y los desempeños? Los desempeños. Listo, muy bien, Johan. Bueno, profe. Bueno, yo te voy a colorear. Chao, Johan. Chao, profe. Chao, mi amor. Chao. Bueno, ¿quién más terminó? Profe, es que yo, yo ya caí casi, me faltan los últimos dos puntos. Bueno, entonces, ¿cuándo termines, Samuelito? ¿Puedo retirar? No, Samuel Rocha. Todavía no, Samuel. Profe, mira, yo ya terminé. A ver, Samuel. ¿Te voy a subir el segundo periodo? Sí, segundo periodo, metas y desempeños. Profe, tengo que decir algo. Listo, segundo periodo, metas. Estoy con Samuel Rocha, chicos. Gracias. Voy a aplicar también lo de... Listo. Samuel. Estoy con Samuel. Listo. Bien, Samuel. Chao. Chao. Bueno, ahora sí, Ian. Recuerda que tenemos que esperar. Paciencia, Ian. Sí, señora. Nos faltó solo el desempeño, pero te quiero decir algo importante. ¿Te recuerdas de eso que dijiste en el capirín coronado? ¿Te recuerdas qué, hijo? Lo que dijiste tú en el capirín coronado, pues, ya no está con nosotros, se fue al cielo. Ay, verdad, sí. Muy bien, Ian. Está cuidándonos desde allá. Sí, por cierto, Profe, ya terminé. Solo me faltó hacer el segundo periodo. Bueno, entonces, Ian, recuerda que hay bien bonita la decoración. ¿Listo? Chao, Ian. Chao, Profe. Dios te bendiga, hijo. Chao, mi amor. Chao. Ya acabé. Solo me falta terminar de decorar el segundo periodo. Déjame ver, Samara. Eh, Sara, perdón. ¿Sara se fue? Se fue sin ni siquiera mostrar la actividad. Oh, Sara. Sara, déjame ver la actividad. Bueno, Profe, perdón, es que se me salió de la clase. Activa la cámara, hija, porque no te veo. Pero, te digo una cosa, como que ya casi mi tía va a mirar. Es que acabo de bajar mi tía. Ah, bueno. Mira, Profe, las metas. Los desempeños. No se te olvide hacer márgenes este periodo. ¿Listo? Esa letra está muy bonita, Sara. Gracias, Profe. Listo. Chao, Sara. Mi tía, mi tía acabó de bajar y creo que va a buscar un lápiz a ver si tiene. Listo. Bueno, Samara. Mira que sí tengo. Profe. ¿Ya terminaste, Samuel? Sí, señora. Déjame ver. Aquí está desempeño. Sí. ¿Ese desempeño? Ay, no, pues. Y las metes en mi falta, Profe. Listo. Ahorita las buscas en clase. ¿Listo? Señora. Y segundo periodo tienes que hacerle otro poquito más de decoración. Chao, Samuelito. No, señora. No, es que me faltaba. Yo le voy a hacer con un cuadrito. Sí. Con puntos y rayas. Listo, güey. No se emocionaría el problema, Profe. ¿Ya? Chao, Profe. Chao, mi amor. Bueno, mis amores, vamos a ir saliendo, chicos, ya, porque se nos acabó la clase. Ahorita encuentran, los que no hayan terminado, la encuentran en la plataforma. Chao, Profe. Chao, mis amores. Dios los bendiga. Chao, maestra. Chao, Profe. Chao, hijos. Chao, Profe. Chao, Profe. Chao, Profe.